¿Qué es la CREA? CREA es una empresa dedicada a crear herramientas y metodologías para que los procesos educativos sean fáciles, sean significativos y trascendentales para las personas u organizaciones. Recientemente, con el apoyo del programa Proignovate del Ministerio de la Producción, hemos podido recibir la certificación ISO 27001-2003. Este ISO brinda los estándares internacionales para la gestión de la seguridad de la información. Ahora, todos los colegios que han apostado por nuestra plataforma de gestión educativa interactiva cuentan con los beneficios que nos brinda esta certificación. Interactiva es un software diseñado para la gestión de los colegios. Por una parte, ofrece un paquete completo de herramientas a los docentes para que puedan planificar, programar, calendarizar y desarrollar sus sesiones de clase en función de las necesidades de sus estudiantes, y así desarrollar procesos de evaluación y acompañamiento. Por otra parte, ofrece un soporte que facilita la administración del colegio, brindando facilidades para el registro de admisión y matrícula de alumnos, controles de asistencias, reportes de pagos que importan archivos bancarios, gestión de mora, envío de boletines y de libretas de notas, emisión de comprobantes y facturación electrónica. Los diferentes niveles de usuario que ofrece interactiva para padres, estudiantes, docentes y directores permiten una comunicación fluida y un control extraordinario de la gestión en general. Este tipo de servicios se basa en la seguridad de los activos intangibles de los colegios, es decir, todo tipo de información sobre los estudiantes y sus familias, entre otros. Esta seguridad es clave, sobre todo en esta época donde tenemos muchos ataques de hackers, robos de identidad, etc. Por eso es fundamental tener estándares internacionales de seguridad en la gestión de la información. Estamos satisfechos porque siendo relativamente una empresa joven, ya contamos con el ISO 27001-2013. Ahora todos los colegios que han optado por nuestra software interactiva ya pueden gozar de estos beneficios que nos brinda esta certificación. También estamos agradecidos con el programa ProInnovate del Ministerio de la Producción que ha cofinanciado este proceso, este diagnóstico y durante toda la implementación del mismo. Bicentenario del Perú 2021 Gobierno del Perú